Oye, ven y son las 10, la noche está oscura Si dejas que pase el tiempo, la fruta madura Hace tiempo que en la guerra somos cobertura Ya no hay un enemigo que nos dé la cara La guerra es guerra y nos venimos a hablar Y estos hoyos los matos o me tienes que matar Y tus signos por la red de la cara no la vas a dar Estos prefieren la fama antes de darse a respetar Y eso ya lo sé, me llevo tus consejos El dinero al lado, las mujeres más lejos Amigos por relajo, otros por el trabajo Al enemigo nunca se le mira majo Si de enemigo ya tenemos hasta varios No podemos confiar en nada de amigo nuevo Y yo no creo que ellos sean mecenarios Y cuando los tengo de frente se caen sus huevos Enemigos varios, incluso en el barrio Antes en mi escenario, ahora lo contrario Mis amistades no se basan en un salario Mi madre en su casa, yo lleno en estadio En estadio, teatro y la sala, estos otros niveles Somos los favoritos y por eso yo les duele Todo lo que he pasado ahora lo pagas los papeles Estamos en boca, todo normal que tú a mí me celes Y con la sensación, ven y nunca firmaría por un millón Mora nunca firmaría por un millón Aquí seguimos con otra canción Es otra sensación, buscando hasta conseguirme Ellos tenés un millón Mora joseando hasta que toque el millón Y luego lo tiramos rimándolo la canción Es la verdad Aquí seguimos con la misma amistad Que uno viene y otro se va Pero bueno, la vida ya dirá Por más dinero que hagas no me gana la ambición Tú eres una rata por una cifra diste traición Dale dinero y fama y se le abre el culo al bocón Aunque me vaya preso me disfruto la misión Las amistades yo las cuento con los dedos de una mano Y si fallo con la otra me la corto No tienes lealtas, no me llames tu hermano Que si te pasa la línea tu cara te la corto Tú en la casa con la vez como Tony con el Modri Domino por tu zona y tú no suena por Panor Tú quieres ser así pero nunca vas a llegar a serlo Y metiendo siempre feca para el público tenerlo Yo no soy un payaso para entretenerlo Y te explico cómo la calle para si tú hacerlo Si tú hacerlo, si tú ha Nunca jugo porque peco Tira pa' llenar bolsillo hueco Vení a tu jefe, la hace un hueco Y montado la tres para Marrueco Vendiste a tu colega por un taco Al otro por un paquete de tabaco Hace tiempo que te juro no la saco Es que facturamos por un saco Ven y sabes lo que toca teca Tú te vendiste solo por poco Te acabas de envizar la manteca Y tu familia con boca seca Ven y sabes lo que toca teca Tú te vendiste solo por poco Te vendiste a la manteca Y tu familia con boca vieja Es la verdad que seguimos con la misma amistad Uno viene y otro se va Pero bueno la vida ya dirá Es la verdad que seguimos con la misma amistad Uno viene y otro se va Pero bueno la vida ya dirá No te la gelé No me de le 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 Familiar organizada No te la gelé No me de le 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 Familiar organizada No te la gelé Yo me arrastro por una cifra de infección Dale dinero, fama y llame Porque me vayas, eso me discuto la razón Esa mitad de yo la cuento pa' lo de la gente Si fallo por la otra me la corto Familia lo organiza, lo de la gente